¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero cómo andan día martes acá en el supermercado. ¡Qué alegría! ¡Muy buenas tardes a todos! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Super Super por la pantalla del 9! ¡Hola, Rey! ¿Qué dicen? Hoy tenemos un programa fantástico. No solo por los participantes que son espectaculares, sino, además, porque el superbonus hoy asciende... ¿En cuánto? A la frionera suma. ¡Qué frase tonta frionera! Friolera es muy linda. Sí. Hoy asciende a 425.000 pesos. ¡No te puedo creer! Y agarrate. Y uno de ellos puede llevarse, en realidad, dos de ellos, uno de los equipos puede llevarse esos 425.000 pesos. Vamos a presentarlo, señoras y señores. Los participantes del primer equipo son marido y mujer o novio, son pareja. La vamos a preguntar. Brian Páez y Dayana Arapi, bienvenidos. ¡Hola, chicos! ¿Cómo va, Nat? ¿Cómo se está todo bien? ¿Están casados? No, estamos en pareja. Ah, en pecado. Viven en pecado. Viven en pecado. ¿Tienen hitos? Sí, tres. Ah, no, no. Ah, recontra pecado. Pero sos pecado mortal. No, no, chicos. Vamos a que se vaya yendo. ¿Qué va? ¿Cómo se llaman los chicos? Zahir, de 11. Chanel, de 7. Y Maite, de 2. Muy bien, le mandamos un beso. Qué no le va a importar, pero le mandamos un beso. Menos mal que Chanel es la segunda, porque si fuera Chanel número 5... ¡Claro! Muy bien, muy bien. Vamos a presentar al equipo número 2, son amigos. Vienen Luis Guzmán y Esteban Giacobelo. Bienvenidos. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? ¿De dónde se conocen? Amigos. ¿Pero de dónde? De la vida. De la vida. No quieren decir, me parece algo turbio, venta de armas, algo raro. ¿Qué parece raro? ¿No? ¿Tráfico de armas? No. No, no, no. Está muy bien. Bueno, bienvenidos. Disfrútenme, porque hoy tengo un día maravilloso. Disfrútenme. Acuérdense que los participantes van a estar haciendo un montón de desafíos. Cada desafío vale segundo, suman segundo, que le sirven para la final. Porque en la final, el que haga la compra más cara, se lleva 25.000 pesos. ¡Vamos! Es una noche de plata. Vamos a arrancar con el primer desafío por los primeros 10 segundos. Tienen un minuto y medio para hacer una super suma. Esto es muy sencillo. Cada equipo tiene que seleccionar una compra de 7 productos, 7 totalmente distintos, al equipo contrario. Y deberán eliminar el valor total de la compra. Así que elijan los que ustedes pretenden o que estiman que son los más difíciles. Después cambiamos los carritos y tienen que eliminar cuál es la compra exacta. ¿Estamos de acuerdo? El que más se aproxime, gana. Muy fácil. Es facilísimo. Vamos a arrancar entonces un minuto y medio. Comenzando. ¡Ya arrancaron! 7 productos y acuérdense que después cambiamos los carritos. Y tienen que deducir cuánto suma la compra que hizo el equipo contrario. El que más se aproxime, gana los primeros 10 segundos. Luis y Esteban están examinando todo. Están estudiando todo. ¡Qué silencio! Brian y Dayana están paseando por el supermercado. Siete productos, ¿eh? Les quedan 43 segundos. Si llegan antes no hay problema, ¿eh? ¿No más? Siete productos. Están paseando, ¿no? Están paseando, sí, sí, sí. Este es un día lindo para pasear. Pero parece domingo a la tarde. ¿Ya están? ¿Tienen siete? Muy bien, tienen siete. ¿Cómo andan allá en el fondo? Brian y Dayana, ¿tienen siete ya? ¿Listo? Listo, vengan, 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 vengan. Vayan sacando los productos, por favor. Vayan sacándolos. Vengo. Así vamos viendo. Ah, tengo que cambiarlos, perdón. Tenés razón. Qué mal que estoy de la cabeza, ¿eh? Tengo que cambiarlos, perdón, 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 perdón. Tenés razón, tenés razón. Menos mal que está Jesús, chicos. Menos mal, eh. Está Jesús que me ilumina desde allá. Menos mal. Qué bien, qué bien. Esta es la compra que hicieron ustedes. Va para acá. Ahora sí. Ahora sí. Y esta que hicieron para ustedes. Saquen, por favor, los productos. Vamos a ver qué estuvieron eligiendo. Ustedes tienen acá ron. Les eligió, además, yerba mate. Tienen acá rebozador de arroz. Sal. Mermelada. Sí. Y acá tienen juguetitos para los chicos. Uy, qué lindo juguetitos. Y una lata de choclo. Mirá. Para ustedes. Esto no, porque es el alcohol. Para Rusia. Para ustedes. ¿Cuánto suma esta compra que eligió el equipo contrario? Piensen, debatan. Saquen cuentas. Saquen cuentas. Sí, 2.500. ¿Cuánto suman? 2.300. 2.300 pesos hay acá, según ustedes. Muy seguro. A ver qué eligieron por este lado. Apa. Ay, ay, ay. Una regadera. Mirá qué lindo. Pañales. ¿Ustedes son de comprar pañales o ya no compran más? No, todavía sí, todavía sí. Pañales. Tenemos acá un set. Un set de cubiertos. De cubiertos. Tenemos acá dulce de batata. Tenemos queso El Puente Romano. Tenemos un cepillo para la parrilla. Mirá que bien. Y acá un set de marcadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 productos. Para ustedes. Estos 7 productos, ¿cuánto suma? Más o menos. Saquen cuentas de bata. No, más tenemos unos 4.000, te digo. No, 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 te va mucho. Este que es caro, ¿eh? No sé si es tan bueno. Queso Romano será caro. Dulce Batata será caro. La regadera. 3.200. 3.500. 3.500. 3.500. 3.500 dicen y ustedes dijeron. 2.300. 2.300. Vamos a arrancar a escanear. Permiso, voy de otro lado porque estoy más cómodo del otro lado. Sí, se me nota más cómodo porque es el lúteo que trabajas. Vamos a ver. ¿Dijeron? 2.300. 2.300. Y atención. Acá tenemos herramientas para los chicos, ahora que están en vacaciones de invierno. Qué lindo. Las herramientas valen 400 pesos. Bien. Alto, ¿eh? Sal fina. Es que me lo que la tiré, ¿no? La tengo que apoyar. Me van a ir a apoyar los productos, los rebolear. Y lo tiran con mucho desprecio. Con mucho desprecio. Está mirando. Sal fina. La sal fina, ¿vale? 55 pesos. Bien. 2.300, dijeron, ¿no? Sí. La mermelada de Damasco. Muy rica la mermelada de Damasco. La mermelada de Damasco. Vale. 145 pesos. Bien. Suman 600. Van tres productos, quedan cuatro. Trajeron. Uy, yerba mate. Qué lindo. Hay muchas marcas de yerba mate, ¿eh? Sí. Esta de la UTT. Bonita. Sí. A ver, la yerba, ¿vale? 313 pesos. Bueno. Suman 913. Dijeron 2.300. Repasamos. Rebozador de arroz. El rebozador de arroz, ¿vale? 152 pesos. Ay, ay, ay. 1.065. Suman 1.065. Choclo. Choclo. El choclo, ¿vale? No, pero es en grano, no es el marlo. El choclo, ¿vale? 114. Dijeron 2.300. Salvo que sea el ron más caro de la historia. Que no creo. Y el ron, ¿vale? 253 pesos. O sea que le pifiaron por 868 pesos. 868. Sí, señor. ¿Cómo va a pasar? 868 pesos. Ay, ustedes las tienen difícil, ¿eh? Sí. ¿Cuánto dijeron? Complicado. 3.500. 3.500 pesos. El equipo 1 le pifió por 868 pesos. Si ellos le pifian por menos, gana los 10 segundos. Ah, bueno. Mirá qué linda la regadera amarilla. Preciosa. La regadera, ¿vale? 0 pesos. 1.200 pesos. Carita, ¿eh? 1.200. Ah, miércoles. Dijiste 3.500. El celte cubierto es rosa. Qué lindo. Rosa pálido. Rosa bebé. ¿Por qué rosa pálido? Rosa bebé. A ver, el rosa bebé sale... 1.668. Sí, señor. ¿Pantos? 1.868. Bastante, ¿eh? Y para dos productos. Bueno. Vamos a tribulación menos. Vamos con el cepillo de dientes de King Kong. Vamos a ver. Cepillo para la parrilla. Para la parrilla. Vamos a ver. Los de Llanola, ¿no? El de Llanola. El de Llanola. El de Llanola. Cepillo de dientes de Llanola. El cepillo de dientes de Llanola. ¿Vale? 370 pesos. ¿Están en carrera? Está bien. Dijeron 3.500. Están medio en el horno, pero nunca se sabe. Los pañales. Ahí está. Ah, me parece que ahí. Me parece que ya se pasan, ¿eh? Dijeron 3.500. Y los pañales, ¿vale? 550 pesos. Sí, sí. Ya se pasaron, pero por ahora van ganando. Sí, por ahora van ganando. Porque se pasaron por 288 pesos. Exactamente. Mirá qué lindo el set de fibras. Y es económica eso, seguro. Sí, olvidá. Muy. Porque son apenas 30 marcadores. 30 marcadores. Los marcadores valen... Ah, sí. 4.690. Sí. 8.000. 4.000. Pero pará. Y faltan dos productos que son re baratos. Quedáte tranquilo. Por suerte, sí. Son económicos. Me parece que con los dos productos me falta... Superan el pozo que se les puso. Sí, sí. Fácil menos, ¿eh? Sí, sí. Andan cerca. A ver. Acá tienen... Uy, Dios mío. Dulce de batata a la vainilla. El dulce... Son como 5 kilos. Vale. 891. Bien. Suman 9.369. Habían dicho... 3.500. Está bien. A ver si le falta un rellanito. Le falta... Esperá, esperá. Esperá, esperá. Ahí va. Me falta un quesito. El puente es... Como de 3 kilos. A ver. Este queso vale, el queso romano, el puente, vale. 3.650. Lo que pasa es que es grande. Le pifiaron por... Creo que 9.000... 10.000 pesos. 10.000. 10.000. Menos de 10.000. Sí, 9.500. Sí, 9.500. 9.000 hispanos. Le pifiaron por un montón, chicos. Le pifiaron un montón. Kilómetros. Los primeros 10 segundos son para Brian y Gabián. ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Muy bien. ¡Qué bárbaro! Ahora, eligieron productos caros. Son vivos, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Es que eligieron los más caros para que haya más margen. Muy bien. Muy bien jugado. Llega la jefa de cajera. Está con nosotros Vicky. Bienvenida. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va el margen? ¿Es una persona que se cambie tanto de ropa como usted para estar en las casas? Lleven las marcas. ¿Lleven las marcas? Acá llueve. Lleven marcas. Sí, porque hay botera llueve. Puede ser, puede ser. Y otra cosa que está lloviendo, le digo, ¡Hola, chicos! Que están de vacaciones. Sí, están de vacaciones. Están lloviendo los dibujitos. ¡Heli! Llegan a Conde 50 los dibujitos de los chicos. Y, por supuesto... ¿No llegan a Heli 3178? No, no, no. No, no llegan más. No, no, no. Claro, está bien. Y llegó este. ¿Llegaron dibujitos? ¿Ahí llegaron dibujitos del programa? Sí, obvio. Estamos en vacaciones y vieron los chicos, van los dibujitos. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Son muy buenos, ¿eh? Aparte que dibujan increíble. ¡Muestralo! No estoy yo, perdón. Pero pará. No, pero... Mostralo, mostralo. ¿Quién está? A ver. Acá dice, esta cajera es súper, súper por usted. Acá está. Ahí acá. Ajá. Sí. Y Beto Cacela también. Beto te amo, pero Beto Cacela también. Pero es la figura de Canal 9. No, no, indiscutido, pero no trabaja acá. No trabaja el súper, súper. Pero es que es lo mejor de Canal 9, Beto y Vicky, supongo. No sé. No sé, son cosas... No llega de todo. No llega de todo. Pero creo que lo ha dibujado una Beto, ¿eh? Sí, está muy bien, Beto Cacela. Muy bien. No llegan un montón de dibujos. Hay más dibujos. Sí, hay... A ver, a ver, ¿en alguno parezco yo? No sé, ahí suponemos que es usted uno ahí, pero no está ni el nombre. Perdón. No se puede. No está ni el nombre. Perdón, ¿qué pasó? Tenemos a Vicky acá. Sí. Jesús, que grita Tereré. Jesús, Tereré. Jesús, acá el productor estrella. Martín, el locutor Enoff, que dice sí, 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 sí. ¿Con la borra? Luis Torque. Ah, Luis Torque. No, Luis Torque es la mascota. Y suponemos que es ese. Suponemos. ¿Este es mi jopo? No sabemos muy bien. ¡Ah, mirá vos! Un poquito fuerte. Igual no, ni siquiera lo escribieron. No, la verdad que es increíble la cantidad. Y tuvieron que poner un buzón en la entrada. ¿En serio? En forma de caja de supermercado para que los chicos dejen el dibujito. Muchas gracias, Vicky, muy amable. No me ponen nunca los dibujos a mí, yo no entiendo más nada. Vamos ahora a jugar al mayor o menor. Le voy a dar un producto. Sí, le voy a dar un producto. Vamos a jugar primero con ellos y después con ustedes. Le voy a dar un producto. Ustedes tienen que deducir, les voy a dar el precio. Ustedes tienen que deducir si el que les sigue vale más o vale menos. Es muy fácil. Es simple. Uy, arrancamos con una sillita. Una sillita. Justo en vacaciones. Debería pedir que no se cien para lo único. Claro. Esta sillita yo les voy a decir el valor. Vale 690 pesos. Mirá que es muy práctica. Ahí está la forma. Sabrán. Es práctica de poner, por suerte. Es muy práctica de poner. Ahí está. Tampoco ahí está. Ahora. Ay, qué lindo. Los lápices. Todo para las vacaciones de invierno. Lápices de colores. Qué bien. Son muchos. Estos lápices que son un montón. ¿Cuántos? Son como 797 lápices. 46. Hay 46 lápices de colores. ¿Valen más de 690 pesos o valen menos? Para mí más. Ay, ay, ay. Bueno, por mí. ¿Para vos menos? Sí, no sé. Ya empiaron la discusión. Hay discusiones en la pareja. Atención. Menos. Atención. Hay peleas. Menos. Para mí más. Bueno, no, no. Más. No, no, decías. Sí, más. Por favor. Una vez unos participantes lo resolvieron haciendo piedra, papel o tijera. Sí, es cierto. Podemos usar ese recurso si quieres. No, más. Más. Más, más, sí. Muy bien. ¿Quién dijo más de los dos? Ella. Tenés toda la presión, Day, ¿eh? Poyerudo. Poyerudo. Che, no griten, chicos. Poyerudo. ¿Quién es? Atrás de cámara. Poyerudo, no griten. Más de 690. Sí. Poyerudo. Che. Poyerudo. Y los lapicitos de colores, ¿vale? 4.890. Menos mal. Menos mal que le hiciste caso. Menos mal que le hiciste caso. A ver. Mire esto que es divertido. Ay, qué lindo. Todo para los chicos. Sí, hola, chicos. Esto es para tirar agua. O sea, es para tirar. Pero se puede hacer una entradera con eso también. Sí. Me olvidaste. A ver. Las pistolitas de agua, ¿valen más o valen menos de 4.890 pesos? Para mí, menos. 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 Vos la tenés regla, Day, ¿eh? Me gusta porque le dice, te la dejo a vos y le di de ella. Me tiró toda la presión. Vos decís que es... Menos. Y ella dice... No sé, le dejo a él. Yo escuché que ella dijo menos igual. Menos. Menos, menos. Vamos, menos. Vamos con menos. Sí, sí, sí. La mano la puedo. Sí, sí. Muy bien. ¡Osenudo! Nada, de vos. ¡Osenudo! De los dos. ¡Osenudo! Sí, chicos. Igual, te sale. Basta, basta. No te hice nota que lo decís vos. ¡Osenudo! ¡Osenudo! Podrías hacer ese personal. ¡Osenudo! ¿Vos dijiste que vale? Menos. Menos. ¿Y vale? A ver. Sí, menos. 1671. Vamos todavía. ¡Ay, qué lindo este set de cocina! A ver cómo te veo jugando con eso. ¡Pero me encanta! Así aprendió Francis Malman. Olvidarte con esto. Bueno, poné. Mirá qué lindo este set de cocina para que las niñas o los niños, los niñes, cocinen. Tal cual. ¿Lo podemos llevar para las nenas? Sí, por supuesto. Sí. Lo tenés que pagar y... A ver cuánto sale. Pasen por caja después y se los cobran. ¿Cuánto vale? ¿1761 valía, digamos, el... Las pistolitas. Las pistolitas. ¿Cuánto sale esto? ¿Sale más o sale menos? Menos, menos. Menos. ¿Voy a decir tuya o de ella, el de menos? Tuya. Mía, sí. Ah. Por abajo lo toco, ¿eh? Sí, yo lo vi. ¿Cómo? 1761. Dijeron que vale menos. Y el set de cocina, ¿vale? 500 pesos. Vale menos. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Tres puntos. Un cuadernito. Cuadernito común. Liso. ¿Vale más o vale menos un cuaderno de 500 pesos? Menos. Menos. Y el cuaderno con el forro celeste. Qué gracia. Qué agresión gratuita. Qué agresión gratuita. Digo forro celeste, chicos. El cuaderno entonces, a ver. Está de verde, no está de celeste. Atención. El cuaderno. El forro celeste, ¿vale? Trescientos treinta. Bien, vale menos. Uy, ¿cómo está? ¿Cómo está? Último, último, último. Cuatro puntos. Hasta la cuatro puntos. Uy, la cinta. Cinta de embalar o para pegar cosas. No, está no es de embalar. No es de embalar eso. Es que me encanta este producto. Muy lindo. No es de embalar eso. No es de embalar. Uso mucho cinta en casa. Uso mucha cinta en casa. Sí. Mucha cinta. Bien. La cinta, ¿vale más de tres treinta o vale menos? Menos, ¿no? Sí, menos. Menos. Menos, menos. Decisión de Dayana, ¿eh? Fue decisión tuya, ¿no, Dayana? Sí. ¡Oceluda! Trescientos treinta. Es chasman, ¿eh? Hoy. Es chasman hoy. Trescientos treinta. Tira cinta. Adhesiva. Muy bien. Vale. ¡Ciento setenta y cinco! ¡Bien! Perfecto. Puntaje perfecto. Muy bien, muy bien. La tiré muy difícil ustedes. Luis Esteban. Porque tienen que hacer puntaje perfecto para empatar y diez segundos para cada uno. Les pillan uno y los diez segundos son para Brian y para Dayana. Perfecto. ¿Están? ¿Vamos? Sí. Vamos. ¿Esto es especial merienda? Ah, especial merienda. Bueno, genial. Es justo la hora aparte. Qué lindo. Leche chocolatada. Qué rico. Leche chocolatada. Leche, mucha leche. Leche, mucha leche. Epa. Noventa y cinco pesos. Bueno. A ver. A ver, a ver. Mirá. Tenemos los bizcochitos para acompañar el chocolate. Combinación perfecta. Combinación perfecta. Azucarados. Riquísimos bizcochitos de azucarados. Esteban mira como diciendo, me está mostrando algo que no lo vi. ¿Y por qué mirás con esa impresión? Son como agridulce. Tiene hambre. Sí, porque tiene hambre, tiene hambre. Ah, quiere comer. Noventa y cinco pesos. ¿Vale más o vale menos? Para mí más. ¿Más? Sí, un poco. Bueno, no mucho más, pero más. Más. ¿Vos decís mucho más, Luis? Mucho. No, no mucho más. No mucho más. Ah, no mucho más. A ver. Si le pifian, ya ganaron Brian y Dayana. ¿Quién es? Brian y Dayana. Lo digo en inglés. Si no, diría Brian y Dayana. Claro, Brian y Dayana. Brian y Dayana. Noventa y cinco pesos dicen que vale más. ¿Y los bizchoquitos? ¿Eh? Valen. Treinta y nueve. Ah, no se puede creer. Mal. Pero. Chicos, mucho más caro. Chicos, mucho más caro. Y hace mucho que no le damos los bizcochitos. Las azucaradas. ¿Vos dijiste mucho más caro? No, es una tristeza. Yo esto me lo llevo porque se puede creer. ¿Cómo se compra a ustedes? ¿Qué es eso? Mucho más caro y sería mucho más barato. No vemos los precios directamente. Ah, no vemos. Son millonarios. Ah, bueno. Son millonarios. Claro, ¿puedo ir al super con ustedes entonces? 10 segundos para Brian y Dayana entonces. Vamos todavía. Muy bien. Ay, Dios mío. Esto ya empieza a despegarse, ¿eh? Porque Brian y Dayana llevan acumulados hasta el momento. 20 segundos, sí, señores. Muy bien. Y Luis y Esteban. Sin tiempo. Sin tiempo. Sin tiempo. Son temporales, son atemporales, chicos. Pero recién empieza. Esto recién empieza, ¿eh? Sí, fanta. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Bueno, atención, porque ahora tengo que apelar a la sagacidad de ustedes, a la memoria y a un montón de cosas que no se me ocurren en este momento. Sí, no sé si sale bien, ¿eh? Sí, vamos. Llega ahora la super de letras. Tienen un minuto y medio para recorrer todo el supermercado y en un minuto y medio traerme la mayor cantidad de productos que encuentren que tengan la letra H. Puede ser al principio, en el medio, al final. Gana los 10 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Un minuto y medio. Los dos a la vez salen, ¿eh? Agarrados los dos al carrito. No se pueden despegar. Un minuto y medio, señor director. Cronómetro en el aire. Comenzando. ¡Ya! ¡Arrancaron! Vamos, 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 vamos. Vamos, con la letra H, busquen, busquen, busquen. Letra H. Con la letra H. A ver, voy a pistear un poquito, a ver qué están haciendo. Ah, vienen bárbaros, uno solo. Ya que hay productos, ¿eh? Que tengan la letra H, hay un montón, chicos. No marcas. Cuando les dé la arista, no lo van a poder leer. Sí, sí, la misma. Está muy bien, muy bien, es lo mismo, muy bien. Busquen, busquen, busquen. Tienen que tener letra H en algún momento. Están pasando, acaban de pasar por un montón de lados y vi un montón de H, ya les digo. Pasan y pasan las H. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Estamos despertados. Vamos, 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 vamos. Vamos, que podemos. Acuérdense que si trae algo que no tiene H, tengo que descontar dos productos. O sea, ese que trajeron más y uno más. Vamos, duran 10 segundos. Menos de 10. Listo, vamos. 5. 4. Se agarró, se agarró. 3. Se agarró. 2. Se agarró. Tiempo. Upa. Upa. Me voy. No, no se vayan, qué desean. Tenía que tener productos que empiecen con H o que tengan en algún momento la letra H. Miren todo lo que había. Zanahoria, crema de leche, ketchup, cereales con chocolate, dulce de leche, perchas, perejeras al escabeche, hisopos, chocolate, shampoo, alcohol, alcohol en gel, champagne, tallarina al huevo, vinagre en alcohol, choclo, espagueti, hojas, almohaditas, harina, leche, chocolatada. Chicos, no, 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 no. Bueno, Micho también. Micho también. Mirá todo lo que había y trajeron el producto a cada uno. Que no hagan un impacto, chicos. ¿Qué hacen? Los peores participantes de la historia de la pandemia mundial. Me hacen enojar, por favor. Tranquilízate porque te va a hacer mal, eh. Por favor. Es un hombre grande. Y encima hay que ver si trajeron las cosas correctas. Te perjudicás. Porque a lo mejor trajeron algo que no tenía H. No, 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 decilo. Vinagre de alcohol. Está bien. Está muy bien. Alcohol. Tiene H. Y además el dueño de la fábrica se llama Hugo. Muy bien. Bien, vamos. Menos mal, eh. Trajeron cereales crocantes con chocolate. Chocolates. Muy bien. Dos puntineris. Vamos. Dos de reboleo. Bueno. Trajeron alcohol en gel. Muy bien. Muy bien. Tres puntos. Bien. Y trajeron champán. Champán. Y el champán tiene H. CH. Muy bien. Muy bien. Cuatro puntos. Vamos, vamos, vamos. Miren que si ustedes trajeron algo que no va, le tengo que descontar dos y pueden ganar ellos. Como le gusta descontar. Tranqui, tranqui. 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 Empiezan los descuentos, eh. Trajeron perenjenas al escabeche. Muy bien. CH. Hacete un escabeche. Muy bien. CH. CH. Hacete un escabeche. CH. Venite a Marinoche. CH. CH. Venite a Marinoche. Me gusta esta versión. CH. Ah, ya ha revisado ya, ya. Venite a Marinoche. Nos vamos los boniches. Este fin de semana estoy en el Terauke, en Venado Tuerto y en Curuzú Coatea, eh. 12 menos cuarto en el Elefante de Noche. Bueno. Trajeron alcohol en gel. Alcohol en gel. Bien, 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 bien. Dos puntos. Trajeron almohaditas de cereal. Bien, bien, bien. Almohaditas tiene H. Almohaditas, muy bien. Muy bien. Trajeron choclo, que tiene H. Muy bien. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Está bien. Trajeron remolacha. Sí, bien. O sea, piñeos de remolacha. Perfecto. Tiene H, muy bien. Trajeron vinagre de alcohol. Alcohol, muy bien. Está bien, tiene H, muy bien. Y trajeron harina. ¿Qué tiene H? Impresionante. O sea, de 7 productos. Demasiado. 10 segundos para Brian y Dayana también. Bien. Hoy propuesta. Chicos, ¿quieren irse? Y dejamos. Vamos con ellos ya. Claro, directamente. Hagamos la final. Queremos un poquito con ellos solos. Claro. No, chicos, pueden ganar todavía. Tranquilos. Sí, sí, claro que sí. Falta un montón. Así que, tranquilidad. Depende de ustedes. Señores, vamos con una tanda de preguntas y respuestas. Acuérdense que yo formulo la pregunta, pero también doy la respuesta. Porque soy un ser amable. Sí. Soy un ser especial. Sí. Soy un ser de otro planeta. Soy un ser de luz. Luz, luz, luz del alma. ¿Cómo te estás bronceando con esa luz? Sí, sí, es impresionante. Es impresionante el facial que te tomo. Sí, sí, sí. Soy Mariano Closs. Bueno, acuérdense. Manos atrás, por favor. No pueden pulsar el botón hasta que ustedes no escuchen de mi voz la respuesta que ustedes creen que es correcta. Vamos, chicos. Arrancamos. Vamos. ¿Cómo se llama la técnica en la que sumergís comida en agua helada? Sancochar. No. Chucho. Ay, me dio un chucho a mí. Escaldar. Mirá, mirá, Luis. Perdón, ¿por qué apretaste con escaldar? Se me ocurrió. Estaba al pedo. ¿Por qué pasó por ahí? Estaba al pedo. ¿Qué quería hacer? Es escaldar. Sí, señor. ¡Bien, sí! ¡Sinco segundos! ¡Vamos! ¡Ese sí es lo que querés! ¡Pero vamos todavía! No tenía que haber ido a los Juegos Olímpicos. Poneme el pit, poneme el pit. ¡La puta que vale la pena estar vivo! Gracias, gracias. Perdón, ¿eh? No es que estoy hinchando por ellos, pero viste, cinco segundos. Sí, sí, está bien, está bien. Claro, sí. Vamos. Vamos con el próximo ítem. Próxima pregunta. ¿Qué significa flamear? Ajá. Cuando hablamos de cocina. Sí, claro. Vamos a vender la bandera. O la sábana. Disculpame. ¡Flan! Pero no... ¡Flan! No, flamear, flamear. Prender fuego un alimento. ¡Eh! ¡Epa! ¿Por qué tanta decisión? Porque sí. Porque sí. ¿Por qué es prender por un alimento? Exacto. ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¡Decimos segundos! ¡Bien! ¡Muy bien! Se despertaron. ¿Qué pasó? Y la cocina no se pierda. ¡Ojo, eh! Vamos con la próxima pregunta. Si compro dos kilos de bananas a 125 pesos por kilo y pago con mil pesos, ¿cuánto me tienen que dar devuelto? Esperá, esperá, si no dije nada. Tranquilos. ¿Dónde va? ¿650 pesos? ¿730? No toqué. ¿740? ¡No! ¡Ah! ¡Ahí te pones! ¿Qué te vas a tocar? ¡Qué apura! Quiero morirme, quiero morirme. 750, ¿eh? Sí, no, pero pensé que ibas a decir 750. ¡Ahí está la gracia del condominio! ¡Ahí está! ¡Ahí es donde vos te lucís! Por eso me pagan la fortuna que me pagan por lo suspicaz que soy. Exactamente. ¡Claro! ¡Cinco segundos para Luis y Esteban, señores! ¡Bien, chicos! Y esto, miren que acá la historia de este programa cuenta que el que se despierta cuando duerme, se despierta y se despierta. Así que, ahora tengan cuidado ustedes, porque Brian y Dayana acumulan hasta el momento 30 segundos. Luis y Esteban, 15 segundos hasta el momento. Les recuerdo que los segundos les sirven en la final para hacer la compra más cara. O sea que cuanto más segundos llegan a la final, más posibilidad de ganar tienen. Y además, pasan el super bonus, que hoy está... ¡Ay, no, no, no! Decirlo despacito, ¿eh? En 425.000 pesos. ¡Ay, Dios! El otro día, se acuerda, el viernes, ¿no? El viernes por 5 pesos, de raro. 5 pesitos. O sea que cualquiera puede ganar y puede ser usted eso. El próximo desafío, aquí en Super Super, llegó el momento de Super Lista. Uno de los integrantes de un equipo comienza diciendo un producto, luego seguirá el integrante del otro equipo, luego el segundo integrante del primer equipo y así sucesivamente hasta armar una lista en supermercado. Van a empezar Dayana y Luis, quieren empezar ustedes dos. Bueno, a favor, al medio, al medio, ahí. Dayana y Luis. Dayana y Luis. Arranca Dayana, elegí el producto que quieras del supermercado. Vos acordate, Luis, de repetirlo y después le sumás uno más. Y así hasta que uno se olvide o se equivoque. ¿Estamos de acuerdo? Concentración. Sí, sí. ¿Entendieron bien, no? Sí, sí, sí. Concentración. ¿Cómo no entendió nada, señor? Pueden concentrarse, cerrar los ojos, hagan lo que quieran. 5 segundos en juego. Comienza Dayana con el primer producto. ¿Cuándo quieres, Dayana? Arroz. Arroz, dulce de leche. Arroz, dulce de leche, manteca. Arroz, dulce de leche, manteca, hierba. Arroz, dulce de leche, manteca, hierba, puré de tomate. Arroz, dulce de leche, hierba, puré de tomate. Manteca, manteca. Manteca, manteca. 5 segundos para Brian y Dayana. Muy bien, muy bien. Ahora juegan Brian y Esteban al medio, por favor. Arranca Esteban ahora. Esteban, ¿estás listo? Va. Cuando quieras. Azúcar. Azúcar, Fernet. Azúcar, Fernet, hierba. Azúcar, Fernet, hierba, ron. Azúcar, hierba. No, Fernet. No, no, no. No te la puedo creer. 5 segundos para Brian y Dayana. Sí, qué flojito. No llegó a mí a 4. Apostando todo al alcohol, ¿eh? Fernet, ron, bien. Fernet, ron. Todo por esa línea, digamos. Solo de chupar, ¿no? No. No se nota. Bueno. La cara hizo otra cosa, ¿no? Sí, hizo otra cosa. Pero bueno. No estoy capacitado para el juego que viene ahora. No, no. Uy, 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 uy. No me lo tomó el director, creo. Pero bueno. Porque tiene buen gusto el director. Por eso lo tomó. A ver, no hace falta de nuevo. No le importa nada. Por favor, mientenme. Mirá lo que es. Eleonora Casano. No te puedo creer. Porque viene este juego. Viene Super Música ahora, Dios mío. Igual está el full motor listo por cualquier cosa. Por favor, ahora sí, prepárense para correr por todo el supermercado. Porque se viene Super Música. ¿Va a sonar un tema musical? Ese tema musical en algún momento va a nombrar un producto que está en el supermercado. Si ustedes conocen el tema y saben qué producto va a nombrar, pueden ir corriendo, buscarlo y traerlo. El primero que lo traiga gana. Si no saben qué producto es, esperen a que lo nombre y lo buscan. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Arrancamos con el primer tema musical, Harry. Arranca Airbag. ¿Y qué nos pide Airbag del supermercado? A ver. Todo empezó una noche de calor. Se enamoraron con algún licor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. No se choquen. No, 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 no es licor eso. Ay, 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 Luis. Sí, sigue buscando, sigue buscando. Sí, que la vida tiene sentido. ¡Ja, ja! ¿Qué pide? No, no, eso no. Vamos, chicos. Traen alcohol, pero no traen justamente lo que tienen que traer. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están pidiendo, Elvan? Se enamoraron con algún licor. Pasan por al lado y no lo ven, pasan por al lado y no lo ven. No, y acá se ve. No, eso es ron, eso es ron. No, 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 no. No, 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 no. Ay, 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 sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Muy bien. Venga, chicos, ya está. Chicos, 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 chicos. Licor de menta trajeron. Chicos, 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 chicos. Muy bien, licor de menta, ¿eh? Muy bien, lo pide Alva y lo trajeron los chicos. Cinco segundos para ver, a ver, a ver, a ver. Trae, a ver, a ver. ¿Qué tipo quiere tener? Poner el ritmo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Para qué? Espacios, ¿quién me apura? Nadie. Vino Maju. Perdóname. Hola, Maju. No, no se apuran los participantes. ¿Para qué te va a apurar vos? No tengo razón. Vamos. Con el próximo tema, acuérdense que Memphis, la blusera, va a nombrar algo que está en el supermercado. A ver si descubren qué música. Si casi no lo puedo creer, tengo el alma congelada, siempre presidiéndote, mientras fumo y tomo café. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Lo veo, lo veo ya. Ay, chicos. Ay, ay. Ay, que no lo encuentran. Ay, que no lo encuentran. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busquen, 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 busquen. Dale, busquen, busquen. No miran, no miran. ¿Dónde está? Ay, que no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá, allá, allá. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Chicos, ven menos que José María, ¿eh? ¿Dónde está? Nunca pasó eso, ¿eh? ¿Dónde está? Me lo corrieron. Chicos, ¿dónde está? Para mí no miran. No encuentran el... Acá lo vemos. Si es una víbora, no te la puedo creer. No, si es una víbora, ya lo corrió. Ay, allá. Gracias. Ay, Dios. ¡No piensas, Diana! ¿Qué es lo que pide Benfi y la brusera? ¿Qué trajiste? Café. Café, muy bien. Chicos, se me durmieron de nuevo. Sí. Se me durmieron de nuevo. Vamos, se quedaron en 15 segundos. Están apunados, ¿eh? Están apunados. Y yo estoy apunado. Ellos están apunados, yo apurado. Vamos con este tema que es muy millennial, ¿eh? Es muy moderno el tema que viene ahora. A ver. Así que prepárense. No sé si lo conocen. Oscu. ¿Conocen a Oscu? Sí. ¿No a Oscu? ¿Cómo a Oscu? No. No. Me miran con una cara. Bueno. Pero no, no. Este tema me lo dijo mi hijo. Me dijo, papá, el tema de Oscu, que nombran en un momento algo del supermercado. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Cuál? A ver, me puso este tema y pide algo del supermercado. Escucha. No, no. No, banana, hijo. ¿Qué fuiste a buscar? Un vino. ¿Un vino? Un vino. Espera, 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 espera. Me trajo el supermercado. Espera, espera, espera. Nosotros escuchamos vino. ¿De dónde Oscu pide un vino? A ver, para poner. Un vino. Un vino. Bueno, no, no. Bueno, no, no. Bueno, no, no. Banana, sí, señores. ¿Pido banana? A ver, Oscu dice lo de banana. A ver. ¿Pares con banana? ¿Y qué trajeron, chicos? Banana. Banana. Cinco segundos para Brian y Adriana y esto es un afano ya, ¿eh? Sí. Esto es un afano. Vale. Vamos por el último tema. A ver. A ver. A ver. Han pasado de energía, chicos. A ver si pegamos todos. Acá lo bailamos todos. Han pasado de energía. La última. Este tema tiene trampa. Tienen que apelar a la imaginación. Porque lo que va a pedir este cantante amado, reconocido y admirado por todos, claramente no está el producto. Pero tienen que darse cuenta a ver qué tienen que traer para que sea ese producto. Complicado lo que dije, ¿no? Pero cuando escuchen el tema se van a dar cuenta. Señoras y señores, llega un genio. Un ídolo que canta este tema. Soy ceniza que nadie recoge. Soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchar. ¿Qué me tienen que dar? ¿Qué? ¡Bárgame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! Claro, fuego no hay. ¡Dame, dame fuego! Pero, ¿cómo hacemos fuego? ¡Dame, dame fuego! ¿Qué? 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 ¡Atrampa! ¡Una vera de fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame fuego! ¡Dame, dame fuego! ¡Bármelo! Porque, ¿qué es lo que dice Sambro? ¿Y qué trajiste? ¡Fósforo! ¡Fósforo! ¡Sí, señores! ¡Póneme, ponemos Sambro! ¡Póneme al Sambro! ¡Vamos, baile! ¡Vamos! Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Dame el fuego, dame, dame el fuego Tiro, 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 tiro Tiro, tiro, tiro Señoras, señores Hasta acá Super Música Y hasta acá el programa prácticamente Porque Brian y Diana acumulan hasta el momento 55 segundos Y van a desbastar el supermercado Luis y Esteban Acumulan 15 míseros segundos Está muy bien por no tener pulso Ninguno de los dos, está muy bien Increíble, señoras y señores Hacemos una pausa muy pero muy cortita Después de la pausa Seguimos haciendo juntos ustedes por la pantalla No es super, super, no se vayan, ya volvemos Es un poco fuerte si agarramos un balde de agua Y le tiramos la cara a los participantes para que se despierten Lo podríamos hacer Yo diría que acá me confirman que sí Venimos con un balde, así le hacemos Para que se despierten No, no, increíble Lo que también me están diciendo es que me llega más info De panadería me llega De la zona de panadería acá del supermercado Porque aparentemente hay uno de los participantes Que le dicen cañoncito Cañoncito No sabemos por qué y queremos saberlo Sí, a mí, a mí ¿A vos cañoncito? Sí, de chico me decían cañoncito ¿Porque estás relleno de dulce de leche? No, no, no No ilustes 40 centímetros No, no No, porque está relleno de amor Chico, a las 5 de la tarde Está mi mamá El apodo viene de parte de mi papá Que decían cañón en el barrio Y yo soy el hijo de cañón Entonces me pusieron cañoncito O sea, viene del padre ¿Vale hacia el cañón? Sí ¿Y por qué? No me contestes No, no, no No hace falta ¿Por qué? Porque cuando jugaba al fútbol Le pegaba fuerte a la pelota Ah, le pegaba fuerte a la pelota Y vos más o menos cañoncito Le pegabas espacito No, no Yo, digamos Arquero, otra cosa Arquero Ah, bueno Bueno, ahora entiendo Yo me asusté la verdad No, no No me asusté También Las dos cosas Bueno Vamos a jugar ahora ¿Cuál es el producto? Esto es muy sencillo Necesito que uno de cada equipo Se tape los ojos ¿Quién se va a tapar en los de ustedes? Brian o Dayana Ella Dayana se tapa los ojos ¿Ustedes dos? Chao Muy bien, Luis El otro integrante Que no se tapa los ojos Tiene que ir a buscar Cinco productos Que a su criterio Sean difíciles Para que después El equipo contrario Tenga que deducir Qué productos trajeron Así que tienen Un minuto Para recorrer el supermercado Un minuto Cinco segundos Traigan los dos juntos A la vez Bien Tienen cinco productos No, cinco productos Tienen un minuto Para traer cinco productos Bien Para su criterio Que sean bien difíciles ¿Estamos? Vale Un minuto en el aire Comenzando ¡Ya! ¡Arrancaron! ¡Vamos chicos! Esteban difícil Te lo pido Ah, muy bien Ese es complicado A ver, a ver Este puede ser Ah, sí Me gusta Puede ser, puede ser Me gusta Esto me interesa Me gusta A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense que tienen Cuarenta segundos Les quedan Ahí está Muy bien Yo no me meto No me puedo meter Bien, bien A ver, del otro lado ¿Cómo venimos? Tienen que ser malos Para elegir, chicos Ahí está Les quedan 22 segundos ¿Eh? Vos tenés Más malos de lo que fueron Hasta ahora Cuatro, te queda uno Te queda uno Ajá A ver, Esteban Guarda, eh ¿Cuántos tenés? ¿Estás bien? Te queda uno Sacá ese pícaro Que tenés adentro Te quedan 10 segundos Apagará Ay, 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 ay Qué difícil Bueno Estos productos Que eligió Brian Van para acá Muy bien Lo que te voy a pedir Que mires para adelante Por favor Y te voy a poner acá El carrito Así no tenés ventaja Y no lo tenés que mirar antes Así no tenés ventaja Con el otro ¿Estamos de acuerdo? A ver, Esteban ¿Qué eligió? ¿Arrancamos con este? ¿Y esto qué? Ay, no me asusten ¿Qué es eso? Léelo vos Léelo vos Brian Empezamos por otro Empezamos por otro Empezamos por otro No me asusten Por favor ¿Estamos? Listo Atención Un minuto y medio Comenzando Ya En casa tenemos dos Es lo que se alimentan Tenemos dos mascotas Los hijos Alimento de perro Alimento de gato Sí, muy bien Uy, acá Es como el mate Pero se toma frío ¿Yerba para tomar tereré? Sí Muy bien Dos Uy, uy, uy Se come en las fiestas Maní Con chocolate Tiene maní Maní con almendras Maní con... No, seguí así También viene Le gusta a los chicos Como lo compramos a veces Ajá Le gusta a los chicos Es una golosina Es una golosina No sé, almendras de maní No, no, no Seguí tirando Sí, le gusta a los chicos Se lo compramos a veces Maní con chocolate No Tiene maní Torta de maní No, otro Otro, 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 otro Es una legumbre Que produce gases ¿Poroto? Sí, poroto Sí, sí, sí No, el otro ¿Turrón de maní? El otro Ay, Dios Ahí está ¿Cuál? Sí ¿Turrón de maní? Sí, turrón de maní Muy bien Te quiero ver, eh Ay, el último ¿De qué se hace la harina? De pigo ¿De trigo? Sí Sí ¿Y? Trigo ¿Harina de trigo? Sí, también Harina de trigo Sí, señores Muy bien Sobraron 18 segundos ¿Me sacó? Sí, saca 18 segundos Muy bien Ay, qué difícil la tiene Me agarró calor Ay, Esteban Vení, Esteban ¿Por cuál querés arrancar? Uy ¿Esto qué? Espera que eso Vamos, vamos Bueno, arrancamos Arrancamos con este Un minuto y medio Comenzando ya La brochadora ¿Qué se le pone? Brochecitos Muy bien, muy bien Muy bien Acá te quiero ver Se usa para el auto Para... Sí Lampazo Para lavar el auto Lampazo, esponja Para limpiar el auto Tiene... Para sacar cosas del horno Eh... Eh... Trapo... ¿Rejilla? No Eh... Trapo de cocina Eh... Man Manopla Sí, está bien Uy, este, qué difícil Eh... Trapo para la cocina Que es de un color muy conocido Eh... La rejilla Naranja Amarilla Amarilla Sí, pero qué nombre Eh... Eh... Repaso No, no Ah, ya Paso Ah, sirve para La cocina y para el... Para el vidrio Para otra parte de la casa Eh... Para el piso Es un... Eh... Pasa, otra Otra, otra Otra, otra Este, este es fácil Este, los gatos ¿Con qué juegan? Eh... Con... ¿Qué hacen los gatos? Eh... Juegan con pelotitas Sí, pero tienen algo especial para... Rascar. Un... Un aspirador de uñas. Sí, podría ser. Un aspirador de uñas. De gato, qué sé yo. Pastas de muchos colores. Tirabuzón. Sí, pero ¿de qué sabores hay? Un color que se hace con una verdura. De acelga. Verde. ¡Tiempo! ¡Ay, qué lástima, Chico! ¡Remolache! ¡Remolache! ¿Puedes sacarte, Luis? ¿Puedes sacarte, Luis? Paño. Ahí va, golpe, golpe. Paño. Señores, 10 segundos para variar. Sí, para variar. Nuestros amigos, para Brian y Dayana. Tengo otros 10 segundos para ellos. ¡Vamos! Muy bien, los puntajes hasta el momento son los siguientes. Brian y Dayana acumulan 1 minuto 10 segundos. ¡Bien, Chico! ¡Bien! Ya, ya, a lo lejos. A dos. Prácticamente ni se los ve. Muy, pero muy lejos. Prácticamente están en Geli 3378. Se quedaron allá lejos. Luis y Esteban llevan acumulados míseros 15 segundos. Que igual se aplauden. Sí, igual se aplauden, Chico. Dignos, dignos. Vamos, Rafa. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién ganará hoy, eh? ¿Quién ganará? ¡Qué mierda! Porque llegó el momento de un nuevo desafío. La última posibilidad para acumular segundos. La última chance. Última chance. Vamos a jugar al Super Falta. Van a ser ahora de repositores. Yo voy a mostrar ahora una góndola armada. Con tres estantes. Tres niveles. Tienen que memorizar. Le doy 15 segundos para que memoricen bien lo que hay. Después tapo de nuevo y sacamos un producto. Tienen que descubrir qué producto saqué. Y tienen que rápido buscarlo y ponerlo donde estaba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. A memorizar, a jugar en casa también. A ver qué góndola armó la producción. A ver qué tenemos. A ver, a ver. 15 segundos, vamos. Mirá. Mirá el felpudito. Mirá, tenemos fiel de calabaza. De vuelta por color. Mirá, de vuelta por color. Tenemos acá tacho de basura. Ay, mirá, muy mineral. Muy producido. Mirá, alcohol, jugo. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Vieron algo? Uy, te maté. Sí, no, pero está bien. Vamos a ver un poquito. Ah, otro poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Listo, 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 listo. A ver. ¿Qué producto saqué? A ver si descubren. Tienen que ir a buscarlo, eh. El primero que lo traiga. Lo ponga en la góndola. 5 segundos de regalo, de premio. Y saqué. Ay, 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 van a buscar. A ver, chico, a ver, ¿qué sacó? Era una bebida blanca. Me parece que Dayana nos pidió, ¿eh? Mirá qué rápido que lo hiciste. No, 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 no. Ya está, eh, chico, ya está. Sí, señores, había sacado el alcohol etílico. Muy bien. Exacto. Memoricen, memoricen. Memoria, 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 memoria. Ya está. Voy a sacar algo muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Ay, qué complicado eso. No seas malo. Ahí, esa. Saqué. Ah. A ver qué producto saqué. Vamos. Busque, busque, busque. ¿Qué falta? Chiquitita. Uno chiquitito. Chiquitita. Estaba acá. Claro, estaba ahí. Uno chiquitito, uno chiquitito era. No. Parecido. ¿Dónde estará, no? Porque hay que encontrarlo. ¿Dónde estará, no? Porque aparte de memorizarlo hay que encontrarlo. ¿Dónde estará? A ver, a ver, a ver. ¿Viste? ¿Te parece? ¿Dónde estará? Amor, ¿qué era? ¿Qué buscas? ¿O sí te ayudo? Es horrible. Es frail chiquito. No, 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 no. ¿Soy chiquito? Luis. ¿Estás ahí, Luis? ¿Qué tenés la mano? No hay duda, no hay duda. No se puede encontrar. Luis, Luis. ¿Qué tiene, Luis? Luis, Luis. A ver, Luis, Luis. ¿Es eso, Luis? ¿Qué traes? ¡Acá, Luis, acá, Luis! ¡Ay, Dios mío! ¡Viene, Luis! ¡De qué gordo la saliste! ¡Y repositor cósmico! Está por un segundito, un segundito. ¡Tú bien! Hace una hora que lo tenés en la mano. No, porque me veo confundido. Porque digo, será esa... Yo estoy bien con la mano y digo, ¿pero qué estás buscando por eso? No podés hacer ese movimiento grupo. Te vas a desgarrar, ¿eh? No. Te vas a desgarrar, ¿eh? Chicos, lo vio como a Sofía. Así manejó. Luis, por favor, era eso. No me duden, impresionante. Y Dayana rápida ya lo tenía también. ¡Ay, Dios! Está para hacer una picada con un 12B. Se vienen los tres niveles de la góndola. El que adivina lo que saco, lo va a buscar. Y el que lo traiga primero se gana los cinco segundos. A ver, a ver, a ver. A ver qué hay. Memoria, chicos, memoria. Memoria, memoria. También por color, eso me encanta. A ver, a ver, a ver, a ver qué saqué. Memoricen, 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 memoricen. ¡Ay, qué saqué, qué saqué, qué saqué! ¿Qué falta? ¡Ay, que saco, salió Luis, eh! ¡Estaba acá! ¡Salió Luis, eh! ¡Ago que tiene burbujas, chicos! No digas más nada. No digas nada, chicos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! Muy bien. Muy bien. A esto, chicos. A esto, ¿eh? Memoricen, memoricen, memoricen que saco otro. Memoricen que saco otro. Memoricen que saco otro. Vamos. ¡Sí, joder! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! A ver qué saqué. ¿Qué saqué? ¿Qué saco? A ver qué saqué. A ver qué saqué. ¿Qué? A ver qué saqué. ¡Pete la atención! Esteban tira como diciendo, ¿qué saqué? ¿Qué saqué? ¡Ay, no te puedo! ¡Sí, la misma, sí, la misma! Muy bien, saqué lo mismo. Muy bien. Saqué lo mismo. Esteban, lo que estás tardando es impresionante, Esteban. Tengo miedo que venía a llegar. ¡Qué bárbaro! Señoras, señores, cinco segundos para Diana y Brian. Y hasta acá hemos llegado por el programa, ya directamente. Porque llegamos a la gran final de Super Super Emotiva. ¡Ay! Los nervios que tenemos. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Porque Brian y Diana tienen para hacer la compra más cara, un minuto veinticinco segundos. ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, excelente! Luis y Esteban. ¡Qué tristeza, eh! ¡Qué ganas de llorar hoy martes! ¡Veinte segundos! Sí, pero en veinte segundos, sí, estos te hacen un desastre, ¿eh? Te espero, ¿eh? Nos arruinaron el programa. El programa, vamos de nuevo. Está totalmente arruinado el programa por culpa de estos dos muchachos. ¡Ah! Quizá les ponemos una lista negra para que no vengan nada. Claro, no entro más acá en el 9. Disfrútenme porque no me ven más, ¿eh? ¿Van a pasar por dos reglas y no, estos dos, ¿no? ¿Estaban anotados para el programa de Beat? Olvídense, no vayas. ¿Estaban para la hora exacta con Tete y con Bolón? No, 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 no vayas. Personas no gratas en el canal. Claro. Olvídate. ¿Y si llegan a ganar? Ah, bueno, 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 bueno. Guarda por él. Ya es otra cosa. No se sabe, ¿eh? ¿Y si llegan a ganar? No se sabe, si te sorprendemos. No, no, a todo el país. Sí, claro. Salimos en todos los portales. ¿Y si al final te sacan una jugada mágica? ¡Esa! La única forma es que se calambren ellos dos. Se calambren como a comerse. La única forma. Pero bueno, no es posible. El momento de la gran final apasionante. ¡Oh! ¡Qué final! ¡Qué final! Yo te digo una cosa. La gente está aprendiendo diciendo, ¿quién ganará? Claro. Además, hay encuestas en este momento de las primarciales. ¿Ganará el equipo de Minuto 25 o ganará el equipo con 20 segundos? En el Twitter de Super Super estamos con la encuesta. En el Twitter de Super Super. Acá tenés el hashtag. Están todos opinando. Diciendo, no, para mí gana el Luis Esteban. Algo que otro borracho le debe decir. Pero bueno, es muy probable, es muy probable que ganen Brian y Dayana. Pero el que gana, que es muy probable que sean Brian y Dayana, no lo sabemos, pasa el Super Bonus. Y el Super Bonus hay en juego. ¿Cuánto? 425.000 pesos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Y el que haga la compra más cara hoy se lleva 25.000 pesos. Así que les pido, por favor, agarren el carrito. No pueden separarse. Acuérdense. Ponemos el reloj en un minuto 25. Arrancan Brian y Dayana. Y cuando queden 20 segundos, van Luis y Esteban. ¿Quién irá a tomar algo al bar? Sí, un cafecito o algo. Arranquen ellos, vayan a dormir un ratito. Hay tiempo para un tostado. Cuando queden 20 segundos, yo les digo, yo diría que ni se muevan. ¿Qué dicen? Ahí están los mismos. Anda, dale. Preparen mentalmente la compra. Señoras, señores, ahora llegan a ganar. Ay, ay, ay. Y ponemos una foto gigante ahí atrás, ¿eh? Gigante ahí atrás. Como los celebrities más importantes de la historia de la humanidad mundial. Cosa que no creo que pase. Señoras, señores, final emotiva. Como pocas veces se ha visto. Pública. Brian y Dayana, ¿están listos? Sí. Dale. Tienen un minuto 25. Va a ser en tres cilindros. Tranquilo. Yo voy corriendo. Como las compras. Como las compras del super. Tranquilo, tranquilo. Acuérdense que pueden traer solo dos productos. No pueden repetirlos. Más de dos. Y los productos del puente de ahí de la heladera, solo dos productos. Dale. Dile que si no tenemos que anular, ¿eh? Atención. Un minuto 25 para Brian y Dayana. Reloj en pantalla. Comenzando. ¡Ya! ¡Arrancaron! ¡Vamos, chicos! Tranquilos, de a dos. Total, muy bien. Mientras hablo con los chicos, porque la verdad es... ¡Charlá con ellos! Sí, ¿cómo está hablado? ¡Ahí, sí! Tengo tiempo. Un minuto 05. Falta un montón. Cuando queden 20, salgan ustedes. Agarran dos productos y vuelven. Y ya están. Y me muevo, acá nomás. Cortito nomás. Van agarrando. ¿Seguí? Sí. No les puedo decir ni que se preparen. Faltan 50 segundos todavía. ¿No? Bueno. Ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos dando vuelta al carrito. Claro. Vayan preparando. Igual tienen tiempo, chicos. Tres días. Tres días. Atención, ¿eh? Acuérdense dos productos. Ahora sí, chicos. Vayan preparándose, ¿eh? Que quedan 30 segundos. Tranquilo, tranquilo. 29. Arranquen con todo, ¿eh? 24. Luis y Esteban. Ahora vamos, vamos. Arranca un flash el interno verde. Ahí está. Uy, mirá cómo arrancaron. Vamos, vamos, vamos. Más, más, más. Dos productos y acuérdense dos. Ay, dale, dale. Seis segundos, cinco. Al fondo. Cuatro. Recorran todo. Listo, 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 listo. Listo. No va más. Vamos para acá. Perdón, chicos. Por los 20 segundos que tuvieron. Sí. Demasiado. Demasiado. Por los 20 segundos. Muy bien, ¿eh? 20 segundos tenían. Bueno, vamos a ver. Miren que a lo mejor trajeron de más por la excitación y hay que descontarle. A lo mejor, no sé si ganan, pero por lo menos una derrota digna. Exacto. Una derrota digna. A ver, por favor, que vengan los repositores a línea de caja. Vamos a empezar a escanear. No, si nos entramos tenemos más positivo. Emocionante, ¿eh? No se muevan de la pantalla del 9. Quedate, quedate. Con un minuto 25. Llegan a perder, chicos, y ya directamente no estamos al barrio. Sí, no, sí. No, no se van, los echamos. Un agaromito. Acá lo importante, no solo que van a ganar 25 mil pesos el equipo que sea, sino que además participan por 425 mil pesos para la compra exacta. Quedate a ver eso. Te recuerdo que el viernes la pareja que perdió, perdió por 5 pesos nada más. O sea que puede pasar hoy, hoy puede pasar. Ay, qué nervios. No puedo más. Señoras, señores, enseguida vamos a ver quién gana el Super Super de hoy. ¿Están intrigadísimos del otro lado? Se preocupen, ¿eh? Se preocupen. Podemos sorprender. Podemos sorprender. No va a ser el caso hoy, pero podemos sorprender. Lo más importante es que el equipo ganador participa por 425 mil pesos. Vamos. Qué parejo, qué parejo. Señoras, señores. No me digas. Muy, muy parejo. Muy, ¿eh? Mentira. Muy, muy, muy parejo. Mentira. La diferencia, repito, es de más de 20 mil pesos. Brian y Dayana acumularon con su minuto no sé cuánto y pico, 27 mil 56 pesos. Y Luis y Esteban, 6.322. Un aplauso para Brian y Dayana. Gracias por el video. Muy bien. Felicitaciones. Ahí va. Gracias. Ahora ya estoy con ustedes, ¿eh? Y un aplauso para Esteban y Luis. Gracias. Gracias. Acá lo más importante, ¿se divirtieron? ¿La pasaron bien? Bien. ¿Prometen que no van a volver nunca más? Sí. Vamos a volver. Vamos a volver, chico. Gracias. Gracias. Queremos que vuelvan. Vamos a volver. Pero con otro equipo. Exacto. Vamos a cambiar. ¿Vale vamos a hacer? Un aplauso para Esteban y Luis. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias. Y acá están los ganadores de hoy. Claro que sí. Felicitaciones. Déjenme ir. Gracias. El nuevo abrazo. Muchas gracias. Ahora este premio ya es de ustedes. Gracias. Un ratito. Pero ahora, atención, porque pueden ganar 425.000 pesos. Ahora se puso lindo, ¿eh? Tienen que hacer una compra exacta. El viernes pasado le pifearon por 5 pesos. Nada más que 5 pesos. O sea que pueden ganar tranquilamente. Me tienen que traer mínimo 3 productos distintos, claramente, siempre distintos. Máximo 6. Y que sumen esos productos 1.100 pesos exactos. Acuérdense, ustedes eligen si traer 3, traer 4, traer 5, traer 6. Depende de lo que tengan en la cabeza para sumar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. De acuerdo. Tienen un minuto y medio para recorrer su comercado. Piensen. Si hay un producto que lo ponen y después se arrepiente y lo pueden sacar, no pasa nada. Mientras que al minuto y medio ustedes me traigan de 3 a 6 productos distintos, yo escaneo. Si hay exactamente 1.100 pesos, se llevan 425.000 pesos. ¡Vamos! Recuerden los precios. ¿Están listos? Sí. Sí. Los dos agarrados al carrito. Piensen, dialoguen, hagan cuentas mentales. Y mucha, pero mucha suerte. Gracias. Señoras y señores, señor director, minuto y medio en el aire, ¿comenzamos? ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Arrancaro! Vamos, 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 Dai. Vamos a ser agarrado. Vamos a ser agarrado. Vamos a ser agarrado. Vamos cañoncito. Detergente, no sé, el tapón de piso. Ahí está nuestro tapón de piso. ¿Este? Sí, detergente, ¿no? Sí, no sé, 3 cosas vamos a llevar. Bueno, no, este. De 3 a 6 productos. 1.100 pesos. Piensen bien, tienen un minuto todavía, tienen un minuto, vamos. Quedate, venganate, no hay drama. Se puede. Chicos, es mucha plata. Es mucho dinero. Ustedes ya se pueden ir, chicos, no juegan. Ah, querían volver a entrar. ¿Sí? ¿Puedo decir? Sí. Ay, dale amor. Bueno, tienen mucha plata, no sé. Síganme vueltas, no sé. Bueno, tranqui, tranqui. De 3 a 6, ¿eh? ¿Cuánto traen hasta ahora? Tres, tengo tres. Bueno, fíjese, si tardan menos, tengan al peso. Bueno, ¿vamos con eso? ¿9? ¿Vamos con eso? Sí. ¿Vamos con eso? ¿1.100 pesos. ¿Sí? Ya está, bueno. ¿Vamos con esto? ¿Sí? ¿Listo? Dale, listo. Qué lindo, qué bien se llevan, ¿eh? Vamos con esto, tres. No parece matrimonio, ¿eh? Hermoso matrimonio. Listo, vamos jugando con esto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, atención. ¿Están seguros, no? Sí. Ay, ay, ay. ¿Qué le pasa? ¿Sabés que hay 1.100 pesos acá? No. ¿Cómo no? ¿No querés que se lo gane? ¿Qué tipo de mufa que es? Es malo, es malo. ¿Qué tipo de mufa que es? Me está mufando, yo estoy acá arriba de mi corazón. Vamos a arrancar con el detergente. Tranquilo, tranquilo, cañoncito. ¿Qué ves tú? ¿Qué es el que uso yo? Por eso tengo las manos lindas, porque yo uso este detergente. Que todavía no está auspiciado, pero ya va auspiciado. Bueno, el detergente tiene que sumar 1.100 pesos, chicos. 1.100. El detergente vale 110 pesos. Ajá. Bueno, no está mal. Tranquilo, tranquilo, amor. ¿Trajeron 3? Mucha guita. ¿Trajeron 3? No importa. Tranquilo. Lo deja para el final. Trapos de piso. ¿Qué haces? José, nos pones nerviosos. Ese aparato clavaste, eh. Mirá que ese vale mucho, eh. Trapos de piso. Para nosotros vale mucho ese. Tenés que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Qué bien canta. ¿Cómo? El trapo de piso vale... 90 pesos. Bueno, estamos en 200. Redondo. Lo bueno que es número exacto. Sí. A 900 tiene que ir. Si esta alfombrita vale 900 pesos, yo no tengo idea cuánto vale esto. No, yo tampoco, eh. No tengo idea. Es cara. Es una alfombrita que no vale 300 pesos. No. Compramos una la semana pasada. Ah, ah, ah. ¿Cuánto la pagaron? ¿Cuánto la pagaste? Ocho y moneda. Yo te quiero enseñar. Esperá, 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 esperá. Compró una la semana pasada y la pagó 800 y pico. Ah. O sea que tranquilamente esto puede valer 900 pesos. Sí. Puede ser. ¿Sabés qué puede ser? No me digas, eh. Si este producto vale 900 pesos... Sí. Se da, se da hoy, eh. Nos invitas a comer. Ya, la otra, Toni. Olvidate. No, nosotros te invitamos a comer vos. No, no, vos. Sí, sí, nosotros te invitamos a comer vos. Se llevan 425 mil pesos y lo invita a comer él. Era hora que pague algo igual, eh. O, te dejamos vos pagar todavía. Que nos conocemos. Ya te voy a invitar a... Invitanos vos. Si esto vale 900 pesos, se llevan 425 mil pesos. Y la alfombrita, ¿vale? Ven, princesa. Ay, no. Me quiero ir, me quiero ir. Ven, mirá. Wow. Sos un sicario, eh. Sos un sicario. Yo me estoy muriendo ya. ¿Se lo llevo a eso? Yo te digo, me voy a morir. ¿Sabés qué vale 900? Ay, ay. ¿Tenemos juegos artificiales? ¿Tenemos juegos artificiales? Sí, tenemos todo. Atención, eh. Bomberos, que vengan los bomberos todos. Yo me puse una cañita por las dudas. Tenían que traer una compra exacta de 1.100 pesos. Tenían que elegir entre tres y seis productos. Sí. Eligieron traer tres. Con los dos sumaron 200 pesos y nos queda la alfombra. Que si va de 900, se llevan 425 mil pesos. Ay, 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 ay. Vamos. Y la alfombra, ¿vale? Ay. ¿Cuánto? Ay. Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganaron por 325 mil pesos! ¡Cómo fue lo peor! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llevanes! ¡426 mil pesos! ¡Llevanes de acá! ¡Chao, ratón! ¡Qué porra, ¿sabes? Sí, qué porra, ¿sabes? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gracias! ¡La verdad! ¡Ay, chicos, qué programón! ¡Me tatúo Josema acá, eh! ¡Me tatúo Josema! ¡Ay, chicos, Dios! ¡Me levantaron! ¡426 mil pesos! ¡526 mil pesos! ¡Vos me lo dijiste, vos me diste suerte! ¡Gracias, gracias! ¡En serio, no lo necesitaba, gracias! ¡Ay, Dios! ¡No puedo creer! 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 ¡Relajá! ¡Relajá, cañoncito! ¡Relajá! ¡Está re nervioso! ¡Relajá, ya está! ¡Está muy nervioso! ¡Está muy emocionado, muy contento con ustedes, en serio, de corazón! ¡Ay, sí! ¡Centro Belleza, terminar la casa! ¡La verdad, necesitamos un montón! ¡Para los chicos, cosas! Necesitamos un par de cosas, así que nos viene de 10. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Bretamos todos los hisopados! ¡Bravo, Brian! ¡Bravo, Daniela! ¡Gracias! 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 ¡Muy lindo! ¡Señores, ganaron 425.000 pesos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No se me quiebre, cañoncito! Veníamos a ganar, así que veníamos a todo. ¡Veníamos a ganar! ¡No te dije que veníamos a ganar! ¡Sí, olvidate! No, la verdad que estamos todos muy contentos, vestidos, asombrados. Porque es que es más difícil, es difícil. Es la primera vez que se llevan un pozo muy, pero muy abultado, 425.000 pesos. Así que felicitaciones. El aplauso de todos los que estamos acá. Además, los rivales que estuvieron, peligrosísimos. Señores, nos vamos, nos vamos muy, muy contentos. Se quedan con Pásculo sano. Mañana a las 4 en punto nos volvemos a encontrar. Los queremos y nos quedamos con esta imagen. Gracias. ¡Chau! ¡Gracias, Toni! ¡Gracias, Toni! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina